Estuve pensando en esa característica y en todas las otras que me habías comentado antes y creo que el auto ideal para vos es este. Buenas noches. Registro y cédula verde. El estado impecable, eh. Ni un detalle en la pintura. ¿Hay un problema, oficial? El interior sumamente espacioso. Descienda del auto, por favor. ¿No te lo puedo creer? Abra el baúl. Doble airbag. Oficial, yo le abro pero no hay nada raro, eh. Aviso, simplemente. Los faros son... Faros antinieblas, sí. Ahora le van a cautar la zanahoria. ¿Puedo subir? Sí, subite. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿El auto es suyo? Sí, está el hombre mío, el conejo. Ah, qué gracioso, eh. Todo dentro de su lógica. La mujer invisible, los afeos. El día anterior tenía tu edad, más o menos. Lo usaba para trabajar, salir con los amigos. Silencio ustedes. ¿De qué se ríe? ¿Y? ¿Qué te pareció? Haga el 4. Sí, me gusta. Lo importante es que sea el auto que vos estás buscando. Claro. Y si no es este, la otra opción es un 0 kilómetros. Baje del auto. Sí, tendrá que pensarlo. Usted también, computadora. Puede ser, no sé. Tienes el piso, manos en la nuca. Vikingo, hace caso. Vamos, andá, vení por la línea blanca. Oficial. Dale, vamos. Por la línea blanca, andá, vení. No te tambalés. Oficial, que quedas sentado ahí, en su libretita. No soy un conejo de experimento.